Parte aguas. Desde sus ojos miré desde su ventana al congreso. No caminó senderos verdes conmigo, caminó piedra, arena, sombra, ríos, playas, montañas y extravíos, cerros, valles y quebradas al sol y el hastío del amor sin hastío, rutas, calles y ignoranzas, lluvias con sentido y sin sentido. Desde sus ojos miré su cuerpo malherido, lo curé y lo enfermé con el mío. Un aljibe sin agua nos esperaba, un tren al sur envejecido. No había que apurarse ni ir despacio, había que esperar cada momento, como si fuera el último, como si fuera obvio, como si ya lo hubiésemos vivido. Tuve que descubrir que le gustaban las manzanas y ser amiga de sus amigos, las papas, las artes, los oficios y los higos, la mermedad de sauco, de groselia, de zarzamora, de frambuesa, de rosa mosqueta con tostadas, los gatos y en especial una o dos gatas, los afectos incondicionales, las rabas, la pasión si hay condiciones y a su ritmo, donde están sus lealtades, sus alianzas. Cuando uno elige, no hay vuelta atrás, te da un tiro, quizás dos y no falles. Algunos pocos gozamos de su perdón, las máscaras, los cuadros, la madera, el galponcito de su abuelo, que va a ser nuevo, y también de ella, el psicoanálisis, los libros inconscientes, Lacoste, Freud, Cortázar, Clarice Inspector, Margarit Duraz, Pizarnik, Raval, Sabina, Charlie, Fabi, Andrés y otra vez Sabina, el mate, las galletitas y la camita, el chocolate amargo y dormir, dormir hasta tarde en la mañana, algún licorcito para calentar el pechito en invierno, la puna, el cigarrillo que dejó y que recuerda, los viajes, la cordillera casi suiza, las cositas que venden los artesanos, las fotos, guardar todo por si acaso, el jardín, las plantas y los árboles. Fue maestra mayor de obra de su casa, fue su obra y su dicha, también la mía, preciosa, enfurecida, dormida, castaña, bella, morocha, mujer sin aros ni pollera, valiente, sin estrella ni alma, no hay oscuridad que la apague en la noche, terrenal, suave, tensa, contenida, libertaria, inteligente, muy inteligente, buena, muy buena, de sonrisa eterna y ojos marrón pardo, de las estaciones eligió primavera o el otoño, no tiene mapa ni brújula ni trazo, se golpea, por eso el llanto a veces sí los tiene, hay que seguir sus pasos, los indicios que deja caer como olvidados para que vos se los recuerdes y la beses, desde sus ojos miré el horizonte y vi mis ojos derecho, nací visco, el reflejo en el agua y en espejo, puedo seguir sumando cosas y el resultado va a ser el mismo, con o sin elipsis de sujeto, desde sus ojos miré y encontré caricias, brisa, tempestad, metáfora, si ella no está, no hay milagro, parte aguas de mi vida, su vida.